Integrantes de las comisiones de alianza de los partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática se reunieron para determinar quienes encabezarán las plantillas para los 11 municipios y es que como sabemos en las últimas semanas inició la polémica entre los partidos por la designación del candidato en Benito Juárez y es que es la joya de la corona aunque no hay nada definido aún al menos oficialmente en el PAN iría para la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco Fernando Celaya Espinosa además de encabezar fórmulas en Otón Pompeyo Blanco, Cozumel, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas y por el PRD el diputado Emilio Ramos Hernández iría por Benito Juárez además encabezarían otras cuatro fórmulas para las presidencias municipales de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum y en el caso de Movimiento Ciudadano que también forma parte de la mega alianza le correspondería a Puerto Morelos pero la moneda sigue en el aire